Hola a todos, yo soy Yareli y el día de hoy vamos a ver trucos básicos de Slalom. En esta ocasión está Jazmín conmigo, quien es una gran exponente de esta disciplina. En la parte de abajo les voy a dejar su Instagram para que vean sus videos. Ambas haremos los mismos trucos. Ella los hará con patines en línea y yo los haré con Watts para que vean que con estos patines también se puede. ¿Pero qué es el Slalom? El Slalom es la disciplina en la cual se hacen diferentes trucos a través de una línea de conos. En las competencias los conos pueden estar a unas distancias de 50, 80 o 120 centímetros. En este caso nosotras vamos a ocupar una separación entre conos de 80 centímetros. Y para que sea más fácil medir esta distancia vamos a ocupar una cuerda con esta medida. El primer truco es el Slalom, el cual nos va a ayudar a acostumbrarnos a ocupar las caras internas y externas de nuestros patines. Este truco consiste en poner los patines uno adelante del otro para formar una línea. Es muy importante que el peso vaya en el patín de atrás y mover la cadera, los hombros y la cabeza para darle dirección al Slalom. Inténtalo con ambos pies y recuerda que mover tu cadera es lo que te ayuda a seguir manteniendo tu velocidad. Ahora haremos Snake hacia atrás. Vamos a colocar los pies en la misma posición formando una línea, pero ahora nuestro peso va a ir recargado adelante. También recuerda abrir los brazos de esta forma, llevando el hombro hacia atrás. Esto es para que nos sea mucho más fácil ver cualquier obstáculo, en este caso los conos. ¡Suscríbete al canal! El siguiente ejercicio es Criss Cross, que es muy similar a hacer limones o patitos en patines, es decir, abrir y cerrar círculos. Para este ejercicio vamos a bajar y subir la posición, es decir, vamos a flexionarnos un poco más y bajaremos y abriremos el círculo. Y cuando vayamos sobre el cono, vamos a alzarnos un poco, pero manteniendo las piernas un poco flexionadas para mantener el equilibrio y para que nuestros patines hagan espacio para el cono. Iremos cruzando los conos uno sí y uno no. Abre y cierra los círculos a la mitad del espacio entre cada cono. Primero intenta hacer este ejercicio sin conos. Luego intenta sobre uno y así ve aumentando la cantidad de conos. Nuestro último ejercicio será el Criss Cross alternado. Este ejercicio es muy similar al anterior, pero en cada cruce sobre el cono hay que ir alternando nuestro pie libre. Así como el truco anterior, primero intenta hacer este ejercicio sin conos, luego agrega uno y así sucesivamente. ¡Suscríbete al canal! Estos solo fueron unos ejercicios básicos. Ahorita les vamos a mostrar un poquito de todo lo que se puede hacer en esta disciplina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!